La primera lectura de hoy está tomada del capítulo cuarto de la Carta de San Pablo a los Efesios. Nos muestra el camino de la comunidad cristiana. Esta afirmación tan sencilla resulta sin embargo muy profunda y necesaria. Camino en comunidad. ¿Qué implica caminar? Caminar implica avanzar. La vida cristiana no es estática. La fe no es simplemente como una piedra preciosa que recibiste en custodia. Hay familias en las que algunas joyas que vienen de los abuelos de los abuelos se conservan con gran seguridad en una caja fuerte o en una cajuela del banco. Este es el diamante precioso que tuvo mi tatarabuela. Pero ese diamante va pasando de generación en generación y nadie supone que haya ningún cambio. De hecho sería terrible que hubiera un cambio porque supondría una pérdida de patrimonio para la familia. La fe no es algo así. La fe no es una piedra muerta. Es una corriente vital. Y precisamente porque es corriente vital, precisamente porque la fe alimenta la vida de la comunidad, no se puede detener. La fe no se puede detener. Pero en ese camino hay un fruto. Y ese fruto al que Pablo llama madurez. Ese fruto precioso de madurez es la constitución del cuerpo mismo de Cristo. En varias ocasiones Pablo hace la comparación entre los cristianos y un cuerpo. Por ejemplo en el capítulo décimo de la primera carta a los corintios, nosotros somos como un cuerpo, cada uno es como miembro de Cristo y nos necesitamos mutuamente. Esa idea del cuerpo vuelve a aparecer aquí. Tenemos que crecer para que Cristo alcance su madurez en nosotros. Es Cristo el que da el crecimiento, precisamente a través de esa sabia vital que es la fe. Y es Cristo también la meta. Es decir, aquello que sucedió en nuestro Señor resucitado, es la meta hacia la que vamos caminando. Una meta que ya se realiza, aunque sea imperfectamente, en el peregrinar en esta tierra. Una meta que tiene su plenitud en la gloria del cielo. Vamos caminando en comunidad. Pero ahora yo quiero destacar un elemento. ¿Cuál es el requisito? El requisito para que este cuerpo crezca. Sigamos con la comparación de esa corriente vital que es la fe. O de esa otra corriente vital que es el amor. Nuestro cuerpo requiere que haya esas corrientes vitales. Es lo que hace el sistema circulatorio. Entonces podemos decir que la circulación que hay en nuestro cuerpo nos ayuda como comparación de lo que tiene que suceder con la fe y el amor. Corrientes vitales que atraviesan el cuerpo de Cristo. La fe que pasa de padres a hijos, la fe que pasa del predicador a la asamblea, la fe que pasa cuando das testimonio de amigo a amigo, de hermano a hermano, es corriente vital. El amor que pasa de padres a hijos, el amor que pasa en gratitud de los hijos hacia los padres, el amor entre los amigos, amor, amor intenso, amor bello. Ese amor, ese amor grande circula. Es lo que significa aquella expresión del credo, la comunión de los santos. Hay una circulación de amor y de fe. Pero no se nos debe olvidar un punto. Y es que el cuerpo no solo necesita de esos fluidos como la sangre, como el linfa, que van recorriendo nuestro cuerpo. Un momento, un momento. El cuerpo también necesita articulaciones sólidas. Sin esas articulaciones sólidas seríamos monstruos. Sin esas articulaciones sólidas seríamos pilas de carne. Esas articulaciones son las que hacen que podamos estar en pie, que podamos movernos. Eso lo permiten las articulaciones. Tiene que haber solidez. Y esa solidez, propia de los huesos y articulaciones, es lo que da la sana doctrina. Por eso dice Pablo, que ya no seamos niños, llevados a cualquier parte por cualquier doctrina. Que lo que ayer era pecado, ahora no es pecado. Ah, ah, bueno, bueno, bueno. Antes no se podía adulterar, ahora sí. Ah, ah, bueno, bueno. Pablo VI enseñó cosas maravillosas. San Pablo VI enseñó cosas maravillosas sobre la santidad a la que está llamada la sexualidad humana. Pero ahora ya eso no vale. Ah, ah, bueno, bueno. Somos como tontitos que van aceptando cualquier cosa. Que antes era pecado y ahora no. Que antes no se podía y ahora sí. Que hay un padre que hace de una manera y el otro hace de otra manera. Y todo lo vamos permitiendo. El que tiene en cambio la sana doctrina, que es lo que propone San Pablo, el que tiene su corazón iluminado por la sana doctrina, ese tiene solidez. Ese tiene solidez. Y el que tiene esa solidez no se deja llevar a cualquier parte. Entonces el cuerpo de Cristo necesita fluidez, pero necesita también solidez. Que fluya el amor, pero que sea estable, clara y firme la sana doctrina. Amén.